Y la cuarta pregunta es ¿Fue María verdaderamente libre al responder a la propuesta de Dios? ¿Fue María verdaderamente libre en ese momento en el que el ángel Gabriel como mensajero de Dios le anuncia que ella ha sido la elegida para ser la madre de su hijo, la madre de Dios? Pues la respuesta es sí, Dios quiso tener el consentimiento de la Virgen María para llevar adelante su plan de redención mediante la encarnación de su hijo Jesucristo. La Virgen María al estar llena de gracia, al haber sido concebida libre de pecado original y al estar ella misma libre de todo pecado personal, estaba verdaderamente libre de pecado para entonces dejarse conducir totalmente por la gracia de Dios. De esta manera la Virgen María tenía una voluntad completamente dócil a la voluntad de Dios y entonces al responder he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que fue la respuesta que ella dio al ángel Gabriel ante la propuesta de que ella había sido la elegida para ser la madre de Dios, esta respuesta la dio en plena y total libertad y en plena y total docilidad a la voluntad de Dios. Aspiremos también nosotros a que nuestra voluntad sea verdaderamente dócil a la voluntad de Dios y así estaremos orando como María y así nos estaremos apartando también de toda situación de pecado y de toda culpa. Bueno amigos esto es todo en este vídeo pero los amigos de Génesis Cruz también están en mi canal así que los invito a que vayan a ver que otra información nos pueden dar ellos para aclarar más nuestro conocimiento acerca de nuestra madre la Virgen Santísima y para poder despejar todas esas posibles dudas que podamos tener nosotros.